Alejandra, inspirada en estos tres objetos, vas a hacer un poema. Pero para este poema, quiero que me griten un tema que sea importante para ustedes en la vida. Vamos con la salud como tema de tu poema. Tres, dos, uno, ¡impro! Casi siempre cuando pienso en mi salud, es porque estoy enferma. Es porque mi cuerpo está enojado conmigo, porque yo siento que el cuerpo habla, manda señales. Eh, señalitas. A veces manda muchas. Pero a mí nunca me supieron llegar las señales. A mí siempre me ha dicho mi mamá, póngale cuidado a la vida, mija. Yo a mi mamá no la escucho. Pero cuando estoy enferma, me da unas ganas de hablar con ella. Es esta posibilidad de poder morir, de estar en lo finito, que me dan ganas de hablar con ella. Me darían ganas de tocarle una canción, pero no sé tocar instrumentos. Me darían muchas ganas de decirle, mami te amo, pero es muy difícil estar contigo. Me darían ganas de decirle cuatro cosas. Pero lo haría de manera desafinada. Pero si lo pudiera hacer, si pudiera perder el miedo, el miedo a decirle todo lo que quiero decirle. Si la vida me diera un paréntesis en donde no haya consecuencias, usaría un altavoz, aunque no funcione. Y le gritaría, mami te amo, mami te odio, mami gracias, mami no me quiero morir estando peleadas. Mami, estoy enferma, ¿podrías venir a cuidarme? Escena, Alejandra Chaborro.